¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como veis estoy súper entusiasmado porque ayer vivimos historia en CSGO, 9Z ha ganado a Vitality y en el vídeo de hoy vamos a ver los mejores momentos de ese partidazo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa victoria. ¡Let's go! Y ya lo estamos viendo chicos y chicas, vamos a ver los mejores momentos de ese pedazo de BO3. Empezamos en el mapa de Nuke, mapa que la verdad en Vitality iba en moto, iba muy muy bien, pero luego 9Z logró remontar y la verdad que casi le pega un susto a los franceses. Eso sí, en Overpass y luego en Inferno vais a flipar con el equipo argentino. EASTOR, por cierto, me sorprendió bastante. Me sorprendió bastante porque pienso que se ha implementado bastante bien en el equipo. Como sabéis, EASTOR no es jugador de 9Z, está de stunning. Y bueno, Zai Wu empezó muy bien también. Y luego, por cierto, habéis visto un cambio, ¿vale? Primero estaba el caster en español, ahora vamos a pasar al caster en inglés porque la calidad va a mejorar. Y lo consigo. Zai Wu, 0-0-7 en Inferno, ¿qué te pasó? Como sabéis, mañana se enfrentará 9Z ante el equipo de Heroic. Siento que Heroic a día de hoy es mejor equipo que Vitality. Así que, bueno, para la gente de Latinoamérica, evidentemente no lo celebremos aún. Ojalá 9Z se clasifique para esas semifinales. Sería algo increíble. Como digo, EASTOR o EASTOR, la verdad es que me sorprendió. Y bueno, como sabéis, su rol es el de AWP, ¿no? Pero claro, teniendo a Try, como, ¿qué haces? Evidentemente jugó a AK, no jugó su rol. Pero en Inferno se intentaron la doble setup de AWP. Estamos ahora en el mapa de Overpass. Aquí hay Max, muy, muy bien. Y Max y Try, increíbles. Os iba diciendo, la seta de AWP la utilizaron en el mapa de Inferno. Siento que no les fue nada bien. Siento que ASTOR con el AWP no tuvo tanto impacto como Try. Porque es que fijaros, Try es que es un puto psicópata, tío. O sea, vosotros sabéis el hijo que le hizo a Zai Wu. O sea, creo recordar que en los seis uno para uno que tuvieron en Overpass a AWP, Try se lo hizo las seis veces. ¿Qué estamos hablando? Del mejor jugador de 2020. Podemos discutir si es mejor simple o Zai Wu, lo que sea. Es una puta leyenda. Si hay un try, se lo hizo, vamos. Y eso habla muy bien de 9z, ¿no? En ese tipo de torneo, cuando eres el equipo pequeño, no hacerte pequeño, ¿no? O sea, jugar a tu estilo, plantarles cara. Y en el Inferno, eso sí que fue una auténtica barbaridad, chicos y chicas. La apisonadora. Y menos mal, porque luego en el lado CT había miedo de pecho friada. Había miedo. Y sé que muchos de vosotros ya estáis diciendo, ay, no me jodas que va a remontar Vitality. Porque, claro, Vitality empezó a encadenar rondas muy, muy bien. Y DGT, que hizo alguna entrada, por ejemplo, esa. O sea, un tío haciéndose a los dos de Zai. Qué lástima que ese Clash no saliera. Y ya estamos en el mapa de Inferno, chicos y chicas. Volando 9z. O sea, puto, puto volando. Mira cómo lo celebran, tío. Me siento muy feliz, sobre todo por Frank Caster. He tenido la oportunidad de conocerle personalmente y sé el cariño que le tiene 9z a todo. ¿Cómo decirlo? Todo el trabajo que le ha puesto. Y esto es Latinoamérica, ¿no? Jugadores argentinos, uruguayos, brasileños. Y no hemos hablado. Era, presumiblemente, el último partido de RPK y Letang, chicos y chicas. O sea, Vitality no es que creáis que... ¿Cómo decirlo? Fue a ver qué es lo que pasaba. Fueron desmotivados. RPK ha estado. No sé cuánto tiempo en Vitality. Querían ganar el puto torneo. O sea, iban con todo. Porque algunos de vosotros lo podéis pensar. Pero cuando se retiene un jugador. O sea, como yo qué sé. Si llevas con un tío jugando años y Zai se retira. Y ese es su último torneo. Pues está en mil por mil. Evidentemente. Pero nada, lo detrás, como digo, de locos. O sea, MVP indiscutible. Y mucha gente hablando de él, ¿eh? Muchísima gente hablando de él. Y Astor, inteligente, ¿eh? El español. Y aquí el problema... Aquí ya empezaron los sudores fríos, ¿eh? Aquí empezaron los sudores fríos. Lo hizo muy, muy bien aquí en esta jugada. Lo hace bien, Pax, ¿eh? Aguantándola ahí. Pero nada, tío. A 20 de vida y se lo hace, tío. Muy buen fake. Y aquí... Y aquí... O sea... También una cosa que me gustaba, las agresivas que hacían 9Z por medio. Me gustaban muchísimo. En plan, sin miedo, ¿eh? Yéndoles a morderles. Y esta ronda creo que era de 9Z, si no me equivoco. Que aquí fue cuando cortaron la racha. Porque iban 13-2 ganando. Y este fue, si no me equivoco, el 14-10. En este busteo. Que Bits se hace a 1 y deja a Zai Wu tocado cuando va a plantar. Ahí lo tenemos. Y se lo hacen, y se lo hacen. Se la puto pelan, ¿eh? O sea... En plan... Pusieron ese humo para cortar, ¿sabéis? Para que no vieran a Sox. Y dijeron, venga. A correrlo, a correrlo. Y aquí trae full de respeto la USP. Esto sí que me acuerdo cómo se lo hace. Y aquí tenemos la última ronda. Una lectura increíble de 9Z. Estaba todo el mundo en el side de A. Y como vais a ver, chicos y chicas. Se lleva la victoria. Y yo creo que... Quitando el subcampeonato de Argentina. Este es uno de los momentos más bonitos para la escena espadoblante. Así que nada, chicos y chicas. Con esto me despido del vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y os haya entretenido tanto como a mí. Mañana recordad partido contra héroe. Lo podéis ver en español en el canal de Pitu. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.